¿Qué es lo más importante en estos ocho meses de gestión, teniendo la salud de dos millones de personas en la mano? Yo soy muy autocrítico y ansioso, entonces siempre me gusta buscar resultados relativamente rápidos, pero creo que contábamos con una ventaja inicial, todo el equipo de gestión tiene mucha expertise, mucha experiencia previa, el exdirector del NOTI, el exdirector del Central, el exdirector del Hospital Zaporiti, directores del Centro de Salud, ex subsecretarios de planificación, y habíamos hecho un proceso previo de casi dos años haciendo todo el diagnóstico y todas las propuestas de reforma, entonces llegamos a gestionar directo, planteamos todos los problemas, por eso a los 20 días ya habíamos presentado el libro con todas las 150 propuestas de reforma, y al poquito tiempo metimos todas las leyes, entonces si me preguntás a mí, para mí es muy importante en esos primeros meses de gestión, decir a dónde querés ir, qué es lo que querés hacer, consensuar eso con la sociedad, hacer las reformas legislativas que quieras plantear, para el resto de la gestión poder ir gestionando todas esas reformas. Hago una y voy a la mesa, tomo un tema random de todo lo que ha sido la amplísima reforma sanitaria que están llevando adelante, y que han logrado extravar en la legislatura, por lo menos en su gran mayoría. Tema radiólogo, se quejaban mucho de que la ley era negativa para ellos, concretamente lo que modifica la ley es el tiempo de descanso entre una exposición y la otra de un radiólogo de Mendoza. ¿Por qué se quejan y qué les responden ustedes? Que eso me gustaría que lo digamos acá, que tenemos la chance del intercambio y la repregunta. Intento ser bien sintético, nosotros intentamos modificar dentro del plan y dentro de las leyes que presentamos, presentamos muchas de recursos humanos, y básicamente lo que intentamos es hacer más justo el sistema dentro de los profesionales. Una de las leyes es la de los técnicos radiólogos, una ley de exactamente hace 40 años que se aprobó, por errores técnicos, porque la verdad es que no hay ningún país en el mundo, ni ninguna otra provincia que tenga una ley parecida a eso, que les da 60 días de profiláctica al año a los radiólogos, y la mitad de las jornadas laborales. Es decir, los radiólogos hoy en Mendoza cobraban lo mismo que los enfermeros, pero trabajaban la mitad del tiempo. Eso genera inequidades dentro del sistema. Lo que hace esta ley es sacar esos privilegios que se habían dado por esa ley hace 40 años, con lo cual los igualen condiciones al resto de los profesionales. ¿60 días de profiláctica y dividido cómo? 30 días cada 5 meses. ¿Y en las otras provincias? En las otras provincias no está eso, lo que sí está por convenio colectivo de trabajo. En algunas provincias les dan 10 días al año y en otras 15, pero por convenios colectivos de trabajo. No hay leyes provinciales que lo hagan dentro del sistema público, es distinto. Bien, o sea que ellos, que estaban asustados, no tenían motivo para estarlo, era una cuestión más gremial, porque yo recibía mensajes y dice, bueno, esta gente está asustada porque, claro, es la exposición a rayos... La exposición a rayos no se resuelve aislando al técnico del equipo o del trabajo. No hay ningún organismo internacional que avale esas situaciones. Al técnico se lo cuida midiendo la exposición a la radiación individualmente. Es decir, se le pone un dosímetro personal en su ambo de trabajo. Y se lo mide. Es que no hay exposición si está bien cuidado el técnico. Y se lo mide todos los días y se mide a ver si tiene exposición. Esa es una, la de los farmacéuticos, otra que también generó conflicto, pero lo importante es ir limpiando el sistema de esas situaciones para que se vuelva más equitativo y se pueda trabajar de manera más profesional. Ministro, ¿por qué está tan difícil el diálogo con el gremio? Yo no lo veo difícil el diálogo con el gremio. Usted se reunió con ellos, intentaron llegar a buen puerto en su momento, no lo lograron. Ellos están realizando en este momento medidas de fuerza. Sí, pero eso no quiere decir que no tengamos diálogo. Incluso hemos estado reunidos hoy. No se ponen de acuerdo, ministro. Pero es normal. O sea, es normal que cuando uno hace un proceso de reforma profundo, como el que estamos haciendo, con muchísimas leyes y con muchísimas propuestas de reforma, y se mueve el status quo, normalmente se generan fricciones. Es razonable. Lo importante del fondo del conflicto es que hay poca conformidad con los profesionales respecto de su salario, seguro. Nosotros no hemos escondido los problemas, lo dijimos el día uno, por eso presentamos todas las reformas que presentamos. Seguro que el fondo del problema, la inconformidad de los profesionales respecto de lo que cobran es algo legítimo y está bien. Hay que separar también después la política gremial, digamos. Pero nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo con AM, pero hemos estado hoy reunidos. Porque me suena en vivo seguro que es legítimo. ¿Cobran bien o cobran mal? Mirá, casi todos los argentinos asalariados cobran mal. ¿Los médicos de Mendoza, cobran bien o cobran mal? Mal. Mal respecto de lo que debería cobrar un profesional de la salud en el sistema público. Eso es razonable. Nosotros decimos, bueno, un profesional que ingresa al sistema de salud con 24 horas cobra 600 mil pesos, 650 mil pesos. Eso no es una buena remuneración, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Bueno, pero la parte está la que tiene el gobierno. Ahora, la cuestión es cómo modificamos esa situación. Claro. ¿Cómo modificamos esa situación? ¿Vamos a dar las batallas que tenemos que dar para modificar esa situación o nos pretendemos quedar como estábamos? Bueno, la pregunta es si están en el camino de solucionarlo y a cuánto están. A muchos años. De solucionar realmente la cosa a muchos años. Pero hemos dado... A ver, las leyes no van a tener efecto, ni las reformas van a tener efecto en seis meses. Son reformas profundas que cambian los incentivos del sistema y cómo funciona el sistema, pero se empiezan a ver resultados. Cuando uno dice, bueno, ustedes cambiaron la ley de residencia. Sí. Presentamos la ley, la aprobamos, la reglamentamos y llamamos este año a residencias con esa nueva ley. Eso hizo que se inscribieran un 68% más de chicos. ¿Eso soluciona el problema del sistema de salud? No, obvio que no. Todavía nos faltan un montón de profesionales en un montón de áreas críticas. Porque del otro lado se puede decir, nos faltan pediatras, nos faltan anatomopatólogos, nos faltan médicos de familia, nos faltan clínicos. Sí. ¿Cómo lo cambiamos? Lo cambiamos formando más. Esta ley ha hecho que formemos más profesionales. ¿No es un parche eso pensando en que justamente si van a generar más inscripciones en residentes, pero después lo vamos a poder sostener a esos profesionales? Por supuesto. ¿Cómo? El plan es integral y abarca todo, abarca las condiciones de trabajo, abarca la formación, abarca, creamos un régimen. Hay otra ley que dice, creamos un nuevo régimen para médicos. Sí. Ese nuevo régimen para médicos. Un régimen salarial para médicos. Un régimen salarial para médicos. A Ampros no les gusta nada ese régimen salarial. Está bien, pero discutámoslo. No, nosotros hicimos ese proceso de tres, cuatro meses discutiéndolo, discutiéndolo, discutiéndolo. Lo hemos hecho con los médicos, ese nuevo régimen para médicos. Contempla los reclamos históricos de los médicos, además de pagarles mejor. Y es optativo. Y es optativo y voluntario. Es optativo ir y es optativo volver. Esto, a ver, se está haciendo muchos cambios. Uno de los que más se ha hablado y hasta nos damos cuenta del impacto que tiene porque nos llaman colegas de Buenos Aires para decirnos, che, ¿podés contarnos qué está pasando en Mendoza? Tema pago de los extranjeros. Una de las críticas que se hacía es que incumplía la ley de inmigración. Yo la verdad que busqué, busqué, busqué. No veo que se incumpla porque vos lo que le estás cobrando no es a un inmigrante que tiene papeles. Es un tipo que está de paso por Mendoza o tiene un permiso precario. Esto es así. No está infringiendo ninguna ley. La ley de inmigraciones dice que nosotros tenemos que atender a cualquier persona que esté dentro del territorio argentino. No habla de si tenemos que financiar a esa persona y la atención de esa persona. ¿Se entiende? O sea, nosotros no vamos a negarle la atención a un extranjero bajo ningún punto de vista. Pero hay que dar la discusión de fondo porque si no, lo más fácil es hacer la discusión fácil. Es decir, los extranjeros los vamos a financiar. Y a las obras sociales y también le vamos a gastar impuestos de los mendocinos en transferirle recursos a las obras sociales sindicales o a Velocopit con Swiss Medical. O a los extranjeros. Porque la verdad es que cuando nosotros tenemos un extranjero y no le cobramos, le estamos transfiriendo recursos de los impuestos de ustedes a los extranjeros. Al chileno que esta mañana fue a hacerse un proceso de odontología. Los dos chilenos que fueron esta mañana a hacerse un proceso de odontología al sistema público. Le estamos transfiriendo impuestos de los mendocinos a alguien que viene de afuera. O se lo estamos transfiriendo... Que capaz lo puede pagar. Y que capaz lo puede pagar y que si no lo puede pagar es algo que tiene que resolver. Ahora, insisto en que no estoy totalmente al tanto de qué dice la ley. Esencialmente, filosóficamente, a mí me gusta que se les cobre. No estoy al tanto bien de lo que marca y por eso es la siguiente pregunta. Ustedes dicen, nosotros no le vamos a negar la atención a nadie, que es lo que marca la ley. Lo tenés que atender. La financiación es otra cosa. Ahora, yo soy extranjero. Ya me atendieron en el central. No tengo plata. Lo que pasa es que ahí tenés que diferenciar entre lo que es urgencia y emergencia, cuando corre riesgo tu vida, que ahí hay convenios de la provincia y de la nación con países limitados. La ley dice, atención a secas, ¿no lo podés dejar de atender? Cuando hay urgencia y emergencia, no solo lo atendemos, sino que no le cobramos, porque además hay convenios recíprocos entre Argentina y Chile, por ejemplo. Es decir, si nosotros mendocinos vamos a Chile, tenemos un problema de salud grave, vamos a un hospital público, tampoco nos cobramos. Bueno, soy camboyano. Tampoco. O sea, si estás en un proceso de urgencia y emergencia y si corre riesgo tu vida, ahí no tiene nada que ver... Tampoco se le cobra al otro estado. O sea, simplemente lo asumís como parte del gasto que tiene el ministerio. Si fuera una emergencia. Depende. Porque la mayoría de las emergencias y de la urgencia de los turistas, por ejemplo, tienen que ver con accidentes de tránsito o ese tipo de cosas. Y cuando hay accidentes de tránsito hay seguros, o de los autos, o de los micros. Entonces ahí sí podés ir a cobrarle el seguro. Pero a la persona no. Estamos hablando de esto que le vamos a cobrar, estamos hablando de los procesos ambulatorios. Es decir, alguien viene a hacerse un proceso de oftalmología o de odontología, o hacerse prácticas en imágenes, o hacer cirugía de baja complejidad. Es decir, viene... Contaste recién lo de odontología. ¿Cómo fue? ¿O era un caso X? No, no, no. De verdad. Dos chilenos esta mañana fueron a hacerse un proceso de odontología al hospital. Y le dijimos que tenían que abonarlo y no lo quisieron abonar y se fueron. Ahí está. No es que en la urgencia de la emergencia te vamos a atender seguro. En el proceso ambulatorio te vamos a decir, mire, esta práctica no corre riesgo su vida. Si usted no se la hace, le tenemos que cobrar. Ministro, hoy veíamos que algunos medios nacionales estaban titulando que al ministro nacional le había interesado tanto este proyecto que aparentemente tenía la intención de nacionalizarlo. ¿Se contactó con usted para conocer un poco más? No, pero las leyes las hemos expuesto en muchas provincias y las tienen la mayoría de las provincias porque hay diferentes leyes que han causado interés en distintas provincias. El proyecto de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, el de Extranjero y el de la Obra Social, es cierto que la nación está avanzando en proyectos similares, pero hay otras provincias que han ido tomando otros, como el de Residencia, como el de Nuevo Régimen, o el de la Agencia de Evaluación, o el de Investigación, que ha tomado Córdoba también. ¿Cobran los conductores borrachos? El otro día dos chicos maipusinos se transformaron tristemente en los primeros que van a abonar. Felizmente porque están vivos y lo pueden pagar, pero bueno, chocaron, ebrios. ¿Pagaron? No. Recordad siempre que la prioridad es restablecer la salud. Hay uno de esos chicos que está internado, crítico, bien, ha evolucionado bien, pero todavía está dentro del hospital. No es el momento para hablar cuánto va a tener que pagar. Está la familia también involucrada, o sea, hay que esperar. Ministro, ¿qué pasa con los medicamentos? Estaban viendo a ver si compraban a India, porque tenían unos aumentos estratosféricos. ¿Pudieron resolver esa compra? ¿Van a comprar? ¿El gobierno nacional está haciendo algo para facilitarle la tarea de compra e importaciones, fundamentalmente, a las provincias? Ahora va a entrar el gobierno nacional porque tenemos que pedir autorización en ANMAT para la importación. Hemos establecido vínculos con distintos laboratorios de India, incluso tenemos algunas proformas. La idea es avanzar, avanzar en la importación de India. Estamos avanzando también con la OPS para hacer una importación con ellos. Estamos avanzando con otros posibles importadores de medicamentos. Estamos tratando de buscar todas las alternativas para hacer más eficientes las compras. ¿Por qué dudan, Matt? ¿Hay algún tipo de desconfianza sobre esa procedencia? No, pero tienen muchos requisitos. Todos los laboratorios que nosotros hemos buscado se llaman del Anexo 1, es de la India. Es decir, son laboratorios que ya le exportan o a Japón o a la Unión Europea o a Estados Unidos. Quiere decir que tienen un montón de requisitos de agencias internacionales ya aprobadas, no son laboratorios chicos. Entonces, tienen prioridad en la ANMAT o es más fácil el trámite en la ANMAT, pero requiere una aprobación de la ANMAT para poder importar. Y hablando de medicamentos, se está hablando de un caso de medicamentos vencidos en el departamento de San Martín. ¿Tienen algún dato al respecto? No, sé que son medicamentos de remediar, que están en una dependencia municipal. Remediar, que es un programa nacional. Es un programa nacional que tiene sus dificultades, que nosotros apoyamos, que es bueno, que va a los centros de salud, pero tiene sus dificultades porque cuando uno compra a nivel nacional y manda cajas estancas, independientemente del perfil epidemiológico del lugar a donde los mandan, a veces suele pasar eso del vencimiento de los medicamentos. Está la directora de farmacología encima del tema. ¿Pero qué suele pasar? ¿Que se venzan los medicamentos? Claro, cuando vos mandás cajas iguales a todo el país, independientemente del perfil epidemiológico del lugar a donde las mandás, en algunos lugares sí son unas cosas y en otras otras. Entonces, si no hay muy buena gestión en mover esos medicamentos antes de los procesos de vencimiento, a veces puede pasar. No lo sé, no lo sé, porque me enteré hace muy poquito del caso y pusimos a la directora de farmacología a ver cómo había sido la situación. Claro, porque según las imágenes que nos llegaban, tenían vencimiento en abril del 2023, o sea, tenían más de un año ya de vencidos. Sí, hemos puesto a la directora de farmacología a ver qué es lo que ha pasado con esos medicamentos. Ministro, bueno... Es municipal, entonces nosotros tenemos que respetar la institución. Hay muchos temas más para hablar. A mí me interesa particularmente reforzar, porque se habla de 24 mil millones por año, más o menos, que se podrían llegar a generar con el nuevo sistema de recaudación. Pero va a ser para una próxima invitación a este programa, ¿le parece? Perfecto, cuando quieran. Gracias por haber aceptado y por haber venido a hablar con nosotros.